a veces cuando tenemos un dolor una preocupación o pasamos por una angustia se nos hace eterno en ese momento la mente de Jesús sabía que valía la pena sabía que que todo lo que había dejado valía la pena yo no sé si lo que dejaste en el mundo valió la pena por lo que hoy eres no sé si aquella mujer aquel hombre aquel negocio aquellas amistades que dejaste valieron la pena por lo que eres hoy no sé si te has arrepentido y tal vez has mirado de vez en cuando hacia atrás y te has preguntado que sería de tu vida si hubieras seguido siendo lo que eres pero por la mente de Jesús en ese momento clavado él sabía que valía la pena pero había un dolor había un dolor en su corazón y venía ese momento de inquietud cuando Jesús miró a sus discípulos que habrá pensado cuando iba caminando con aquellos soldados con lances y espadas y cuando vio a Judas no lo volteó a ver con coraje no lo volteó a ver con odio Judas de todo lo que te di de la autoridad que puse en ti para sanar para predicar de las veces que usaste tus manos para hacer milagros Judas dime una razón por la cual me vendiste hola Pedro te hice de mi grupo del grupo íntimo viste milagros que otros no hicieron te di el privilegio de caminar sobre las aguas te dije que sobre ti fundaría mi iglesia te permití estar casi al frente del grupo por todas esas razones dame una porque me traicionaste cuantas veces has vendido a Jesús cuantas veces has traicionado a Jesús cuantas veces le has negado que entre a tu casa que entre a tu matrimonio cuantas veces le has cerrado la puerta en la cara diciéndole no te metas en mi vida cuantas cosas ha logrado Jesús a través de ese sacrificio y lo sigues traicionando lo sigues vendiendo de una u otra forma no yo no soy cristiano yo voy para no tener problemas con mis papás yo voy porque mi mujer siempre me está hostigando yo voy porque tengo que ir porque me has desamparado Dios mío porque me has desamparado porque me has dejado porque siento Dios mío que en este momento no estás conmigo oh papito es cuando más necesito tu fortaleza es cuando más requiero Señor que estés aquí cuantas veces hemos dejado luchar a Jesús solo cuantas veces hemos permitido que poniendo en tus manos almas vidas que le costaron su sangre las has despreciado podías y tenías la oportunidad de ir y visitarlas de traerlas a la iglesia y no lo hiciste no vale la pena ya ves que esa mujer es muy chismosa ya ves que ese hombre es un borracho mejor vámonos para que perdemos el tiempo yendo a invitarlo no podemos desamparar a Dios no podemos dejarlo pero ese momento en que él estaba clamando a su padre porque me has desamparado sabía que el precio se tenía que pagar ahora te pregunto a ti has pagado el precio no estoy hablando de tu salvación has pagado el precio por servir a Jesús has pagado el precio de ir y caminar kilómetros por un alma has pagado el precio que aunque te han dejado en el mismo puesto por mucho tiempo pero porque eres honesto porque eres hijo de Dios no te han subido porque los otros son deshonestos has pagado el precio has pagado el precio